¡Suscríbete al canal! Hoy la hinchada te llama ciclón, el varón que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera, de seguro el crack de mañana, que toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van, ciclón, ciclón, a la brega con frío sin par. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón. Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón. Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón. Vicolor, que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia de un par. Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor. Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, que asignó de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón, a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón ¡Gracias!